Así suenan los campos del tipaqui Con el conjunto y costalla cajino Y las palmas arriba, eso Y las palmas arriba, eso Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita Así se baila, así se gusta Tipaqui, tipaqui ¡Eso! Acá me pasaré la vida sufriendo y llorando Por favor, dime la verdad Javi Producciones Presenta A tu dulce encanto Fernanda Guzmán Yo quiero saber toda la verdad Porque eres así, tu amigo Yo quiero saber toda la verdad Porque eres así, tu amigo ¿Será que no me quieres chumito? ¿Será que tienes otro amorcito? ¿Será que no me quieres chumito? ¿Será que tienes otro amorcito? Yo quiero saber toda la verdad ¿Será que no me quieres saber todo la verdad? ¿Será que no me quieres chumito? ¿Será que tienes otro amorcito? ¿Será que no me quieres chumito? ¿Será que tienes otro amorcito? Vente, vente muy lejos chumito ¿Será que tienes otro amorcito? Ya no vuelvo hasta a buscarme Este mi corazón ya no somos jamás Yo no soporta más tu señal Más de mi corazón, yo no soporta Yo no soporta más tu presión Entre mi corazón, yo no soporta más tu señal Yo no quiero sentirme así yo Entre mi corazón, yo no soporta Yo no soporta más tu señal Con cariño para Yaquiquispehuomari, tu bella pasión de Antipaquí y su increída Brille Chumara. Y con aprecio para el profesor Tito Castro Guomar, siempre trabajando por su distrito de Aguaichas. Como se bailan los pueblos de Acraquia, Aguaicha, Acostambo, Guaribamba, Sumabamba, Huaita Corral. Vete a mi lejos chinito, ya no vuelvas a llamarte, vete a mi lejos chinito, ya no vuelvas a llamarte, vete a mi lejos chinito, ya no vuelvas a llamarte. Somos capos del Chimaki. Como baila, ya me escoja. Llegamos, llegamos para bailar, con puesta, 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 con Gracias.